Especiales, la opinión. El saliente secretario de Tránsito de la Alcaldía de Cúcuta, Albeiro Borges, habló con la opinión sobre su gestión y lo que viene para él como jefe de gabinete de la Alcaldía de Cúcuta. Secretario, ¿a qué obedeció su salida en la Secretaría de Tránsito de Cúcuta? El alcalde necesitaba una persona que le pudiera ayudar en este espacio que tenía muchos temas pendientes. La Secretaría la recibimos con un retraso de más o menos año y medio en efectos procesales, documentales, y ese retraso hacía inviable, insostenible, financieramente, gerencialmente, documentalmente, un despacho de tanta importancia y tanta relevancia. Al parecer, muy pocos a los que el alcalde consultó le habían generado interés tener este espacio o trabajar en este espacio. Yo recibo del alcalde esa solicitud y analizándolo detenidamente con el equipo, decidimos aceptar el reto y desde allí empezamos a hacer un proceso que le dimos a la ciudad soluciones gerenciales de trabajo en equipo. Armamos un equipo y logramos concadenar con el equipo que ya existía de planta unas sinergias para poder ponernos al día y responder. Esta tarea se realizó en cuatro meses y medio y ya era espacio suficiente para poder seguir aportando a las ciudades de otros escenarios. Es decir, ¿la salida se pudo haber dado por algo impuesto o fue algo más por una decisión propia? No, era una decisión concertada. Terminando el plan de desarrollo hay que estructurar un canal de comunicación para que todos los secretarios ejecuten cada una de las acciones que están programadas y que están pensadas para la ciudad. ¿Tiene que ver entonces las demandas por supuestamente usted no cumplir con el perfil y con los requisitos para este cargo? No, demandas contra los funcionarios existen todos los días. Es más, en Talento Humano la subsecretaria me informa que existen al menos otros 10 secretarios que tienen más o menos similitud. Es decir, ¿usted sí cumplía con el perfil? Sí, lo cumplo y esa investigación va a estar ahí terminando su fin. Lo rechazó una juez y lo que no se sentía con competencias para poder resolver y lo tendrá que resolver un magistrado que le dé solución a esto. Se hacen unas publicaciones pero omiten la posibilidad de presentar el manual de funciones que para cualquier observador o analista puede fácilmente determinar eso. ¿Cree usted que fue muy corto el tiempo que usted tuvo en esta secretaría? Bueno, fíjate que puede ser así porque nosotros trazamos un plan de desarrollo para cuatro años. Cuando empezamos a revisar con el equipo, ayer justamente presentábamos en el consejo todas las metas y las proyecciones que aspiramos. Entonces, esas metas se deben cumplir. Yo con mi equipo puse unas metas muy altas, muy altas. Entonces decíamos, ¿y qué tal que el equipo que entre no sea capaz de poder lograr esas metas? Entonces puede decir, uno sí proyecta un trabajo ambicioso a cuatro años y lo necesita para hacerlo. Pero, como ya lo habíamos estudiado y teníamos claro desde el principio para dónde íbamos, qué queríamos y cómo lo íbamos a desarrollar, era claro que este trabajo lo debe continuar otro equipo. La Secretaría de Tránsito ha sido una de las que más ha generado noticias. Tema de malecón, algunas demoras con el convenio. ¿Se siente usted satisfecho con lo que ha hecho? Estuvimos en el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, donde por cierto premiaron a la Secretaría de Tránsito por cinco aspectos importantes. De seguro el que más valoramos es que con el equipo que tenemos hemos podido cumplir con muchas necesidades, no solamente del Ministerio, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también de la Superintendencia de Puertos y Transportes, pero también le pudimos cumplir a la Federación Colombiana de Municipios y al CIMIT, quien es el que hace todos los efectos regulatorios y sancionatorios de multas de tránsito en el país. Obtener estos premios nos da el reconocimiento y la posibilidad de saber que estamos haciendo las cosas muy bien. Son logros muy necesarios. Tener contento a toda la ciudad, especialmente cuando la mitad o casi la mitad votó en contra de los pensamientos sobre el proyecto de gobierno de Jorge Acevedo, no es fácil. Eso lo entiende el común denominador de los cucuteños, de los que vivimos y habitamos esta tierra. Eso genera noticia y generar noticia puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, pero estuvimos haciendo la tarea. ¿Qué decirle a las personas que criticaron esas medidas que se tomaron en la avenida más rápida que tiene la ciudad, la avenida El Malecón, la avenida Los Libertadores, más conocida como El Malecón? Bueno, eso fue un hecho que produjo muchos comentarios, muchos análisis. La Secretaría de Movilidad o la Secretaría de Tránsito está preparada y capacitada con personal idóneo para poder propender por la vida de los ciudadanos. La seguridad vial es uno de los aspectos más importantes en los que nosotros nos enfocamos, a través de campañas, a través de proyectos, a través de intervenciones físicoespaciales de la ciudad que permiten siempre buscar la protección de todos los actores de la movilidad. En El Malecón se produjeron muchas cosas que posiblemente estuvieron mal diseñadas por el gobierno anterior. Eso fue, de seguro, falta de seguimiento de los entes de control, de las veedurías, de muchos otros actores que me incluyo en ese grupo. Durante muchos años hemos estado haciendo ese tipo de efectos. Este proyecto, que fue muy rápido, que fue en una etapa electoral, que fue terminando el año, terminando el cuatrenio de esa administración, produjo de seguro que no estuvimos tan pendientes en esos aspectos. El contrato es proyectado por planeación municipal y son ellos como tal los supervisores y los correspondientes de las decisiones que se toman y se efectúan allí. Haber ejecutado un espacio público en un separador de una vía que puede ser rápida necesitaba unas adiciones, unas reformas que permitieran que los peatones puedan acceder al espacio público. Ya el alcalde ha comunicado y ha dejado claro que está haciendo la evaluación para poder entender cómo no quitarle la prevalencia de una vía que permite desfogar o desahogar todo el tránsito de la ciudad, de norte a sur, y conectar verdaderamente de una forma rápida a la ciudad y darle una prevalencia a ese malecón. Pero es decir, este tema de los cambios en la movilidad en la área de los libertadores tiene que ver con la anterior administración. Es, viene de la anterior administración. Si usted diseña un espacio, es como yo voy a diseñar un puente pero no le hago las rampas de acceso. No es puente. El puente es un todo y estaba diseñado como tal, estructurado como tal, y el supervisor, que es la Secretaría de Planeación y la Subsecretaría de Servicios Públicos, estuvieron allí atentos. Habrá que revisar quiénes estuvieron a cargo de este tema para poder evaluar por qué existía la necesidad de tener este espacio público allá. Nosotros recibimos contractualmente una obra que estaba a más del 80% ejecutada, contratada y no podemos nosotros ser quienes, digamos, que arbitrariamente le vamos a hacer perder ese recurso a la ciudad cuando hay un déficit de espacio público que necesita la ciudad, que necesitan las comunidades y que como tal es necesario para que todos podamos tener esparcimiento y entretenimiento en la ciudad. Hablemos ahora de lo que se proyecta, asesor o jefe de gabinete. Este nuevo rol, que lo asumo con igual interés, con igual disposición para la ciudad, es un rol que me ha pedido el alcalde poder estar allí cerca, trabajar en proyectos especiales. Hoy ya tenemos asignadas unas tareas que con parte de un equipo interdisciplinario que existen en diferentes secretarías estamos desarrollándolo. Ese diálogo con todos los compañeros de gabinete nos ha permitido durante los últimos meses generar unas sinergias muy importantes y es la tarea que vamos a ejecutar. Poder coordinar todo el trabajo de los diferentes jefes de despacho, jefes de cartera, jefes de oficina, para poder gerenciar y sacar adelante las necesidades de la ciudad que están escritas y determinadas en un plan de desarrollo, pero que además son parte fundamental del programa de gobierno que nuestro alcalde Jorge Acevedo le prometió a la ciudad sacar adelante y que cuando tú prometes algo debes cumplirlo y debe haber alguien que haga un chequeo, un seguimiento, una supervisión y estaremos ahí para hacerlo. Asesor jefe de gabinete es un espacio que nos permite hacer esa tarea, estamos preparados y capacitados para hacerlo. ¿Esta figura que usted va a tomar, que se proyecta allí como jefe de gabinete, lo que busca es poner orden en la casa, es decir, poner en sintonía lo que tiene que ver con el gabinete y hacerlo más visible? No, Laura, es que terminando el plan de desarrollo que se aprueba en la semana entrante, el 30 de mayo debe aprobarse el plan de desarrollo, adoptarlo y empezar a apropiarlo es parte de un trabajo que debe generar un coordinador o un desarrollador de ese proceso. La cabeza es al alcalde, pero tú no puedes estar en la procesión y también estar repicando las campanas de la iglesia. Es necesario tener un equipo, por eso con otro equipo de asesores, entre los cuales hay gente con unas cualidades, unas capacidades, de seguro mayores que las mías, vamos a estar coordinando y ejecutando las acciones necesarias para poder hacerlo. Pero hay alguien que debe estandarizarlo, debe porcentuarlo, debe tecnológicamente poderlo ir desarrollando y además también ir revisando con los equipos de los diferentes espacios que tiene la alcaldía, ir ejecutándolo. Entonces esto es necesario, no se hace antes porque el proyecto del plan de desarrollo se aprueba a finales de mayo, o sea el quinto mes. De ahí para adelante ya empieza la ejecución. De ahí para adelante ya empieza la ejecución.